Es un momento donde uno piensa en sí mismo, se enfoca en sí mismo en lo que quiere para su vida. Un momento de encuentro personal con Jesús, esa luz a donde yo quiero llegar. Para mí la Pascua es vida. Para mí es un momento para volver a empezar, pero volver a empezar no significa olvidarme de todo aquello con lo que vengo, sino es poder utilizarlo para poder renovarme. Significa recordar todo lo que Jesús hizo por nosotros. La certeza que el amor es más fuerte, que frente a todas las situaciones negativas, de muerte, de dolor, la vida triunfa. Un nuevo comienzo de celebración, de unión. Con un analizar nuestras conductas y revisar nuestra biblioteca de valores. Pura alegría, es pura emoción. Es poder compartir con amigos, con mi familia, con la comunidad, la alegría de Jesús resucitado una vez más en mi corazón. Es un momento muy especial para recordar y agradecer todo lo que hizo Jesús por nosotros. La Pascua para mí es un momento de unión, de estar unidos, de felicidad, de alegría. Es que la muerte pierda, que la vida le gane a la muerte y que la venganza pierda, que el amor le gane a la venganza, a la muerte, al dolor, a todos los malos. Es un momento de celebración y de reflexión donde recordamos todo lo que hizo Jesús por nosotros. Es un momento donde Jesús nos invita a entregar todos nuestros sufrimientos para que nos ayude a transformarlos en alegría. Es el momento de parar, de frenar un poco, de reencontrarnos con nosotros mismos y con Jesús, de ofrecerle nuestras miserias para que las transforme y salir renovados. Es el momento para encontrarme con Jesús, con mi familia y conmigo misma. Hoy voy a pasar con mi familia agradeciendo que tenemos una casa donde vivir, que estamos sanos. Vamos a vivir una Pascua diferente, pero no por eso menos sentida. Trataré de recordar y de volver a pasar por mi corazón cada momento de la Semana Santa. Pensando día a día qué es lo que pasa durante la Semana Santa, como recordando y reviviendo en cierta manera qué es lo que fue transitando Jesús, ese camino hacia lo que finalmente fue la resurrección. Lo vivo con mucha alegría, ya que es la fiesta más importante de nuestra comunidad cristiana. Queremos vivirla en familia y con amigos. Yo lo iba a vivir en Pascua joven con amigos, pero lo voy a vivir en familia que también es muy lindo. Y como dice mamá, familia que reza unida, permanece unida. Vamos a estar cerca de diferentes formas, a través de las redes, a través del WhatsApp, a través de los mensajes, a través de los videos. De una manera distinta, consustanciado lo que está pasando en todos los hogares, en todo el mundo. Una Pascua diferente, donde vamos a estar unidos, sin encontrarnos físicamente. Me gustaría vivir esta Pascua como lo que viví en Pascua joven, con esa energía y esa fe. Una Pascua en donde me pueda acordar, por sobre todas las cosas, del amor de Dios. Y poder ponerlo en práctica en cada momento cotidiano de mi vida. Y hoy más que nunca en mi casa. Que podamos ser solidarios, tener empatía. A lo personal yo le quiero pedir un tiempo tranquilo para pensar y encargar nuevos proyectos para este año. Que nos podamos unir como familia. Salud para todos los enfermos y mucha fuerza para todos los que están viviendo solos. Que me ayude a acordarme que la resurrección y que la vida es lo más valioso que tenemos. Es un momento de encuentro entre nosotros, sobre todo con aquellos que más lo necesitan, aquellos que están enfermos o que están solos. Que nos geste a toda la humanidad una vida nueva. Que se haga presente en cada lugar donde hay sufrimiento, donde hay muerte. En resucitar en el vínculo con el otro. Le quiero pedir a Jesús que nos ayude acá y a ser más solidarios y estar más unidos, especialmente en estos tiempos. Que pongamos por encima de todo la fe, la esperanza y la familia. Para trabajar en todas esas pequeñas cosas en las que necesitamos renacer. La gente que está sola, por los médicos y para que todos puedan volver y reencontrarse con sus amigos y familia. Que aprendamos de esto, que una vez que termine no volvamos como antes a lo de siempre, a cada uno pensar en lo suyo. Que esto de que estamos todos juntos acá nos una. La unidad entre nosotros, un pensar un poquito más en los que tenemos alrededor.